Hola gente bonita de YouTube, bueno pues en esta video actualización de mi colección de naves de la guerra de las galaxias Star Wars, les traigo esta fantástica nave, obviamente es digamos de las malas, es del imperio, está detalladísima, es si mal no recuerdo pero si estoy equivocado siéntanse completamente libres de comentar y de opinar, según yo esta es la nave del malvadísimo Lord Vader, de cuando es atacada por el halcón milenario, de hecho tiene marcas como de rayos láser, o sea que como quemada y una de las alas está rota, está destruida, así es obviamente, o sea yo no la rompí ni nada, así viene, viene con las quemadas de los rayos láser y parte del ala está destruida, viene con un detalle verdaderamente abismal, me fascinó, verdaderamente me fascinó, se le puede abrir aquí la cabina, bueno es negra y no se alcanza a ver aquí en el video, pero trae la cabina detallada, aunque pues todo es negro y no, aquí con esta luz no, no se alcanza a distinguir, pero trae la cabina detallada y otro detallito que trae es que se le puede abrir esto y podemos observar el motor de la nave, otro detalle bonito, otro detalle simpático, entonces pues me gustó, definitivamente me gustó, me gustó, me gustó mucho y pues ojalá les guste esta videoactualización de mi colección de naves de la guerra de las galaxias, muchas gracias y hasta la próxima, por favor no se les olvide, comentar, por favor no se les olvide darle un pulgar arriba y por favor no se les olvide suscribirse, muchísimas gracias, hasta luego, bye bye